Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bajo el dormo Y aún me conf burdeno Si hay que no se lo creede Terminó Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Y si aún le緊 Engaño, lo que me hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste Y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme? Después que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarme Busqué la forma de olvidarte Busqué la forma de olvidarte ¡Tres bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh na na! 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 ¡D.J. Kelly! Why, oh why, you stay, you stay And cry every night, you stay, you stay I don't know why, oh why, you stay, you stay, oh I think you too loyal, you stay, you stay I don't know how you do it, but you did it, I admit it And who am I to be a critic and tell you different You know I never speak on that nigga, it's not my business But I can tell you that it's levels, no competition And I'm out to miss it and I'm about to hit it and I'm I can tell you been cryin' behind the civics Because I caught you slippin' if you no choice You ever cry again, it's gon' be in a world's race I wipe your face with them new hundreds to make your tears dry Hittin' it on a jet, this ain't no red eye Got you chasin' dreams, but it ain't even bedtime And don't you dare bring up your ass, cause he a dead guy I wonder why, oh why, do you ride, do you stay by the side It be made you cry, every night Throw a lash, hit a pain in your eyes, I don't know why, oh why You stay, you stay, you stay, you stay, you stay Tell me why you, I think you too loyal I think you do too much for someone who don't do shit for you Girl, and that's for real That ain't the way love's supposed to feel But you say he's the one for you Then complain how he don't show you But you ain't gotta take that Baby, you can say that He doesn't make it so safe right Fuck, fuck that nigga Don't understand why you still trust that nigga With your mind and your heart and your soul Let's go For your goals in control Yeah, let it go I just wanna see you happy I just wanna see you laughing I just wanna see you smiling I can tell you I need somebody Who's really about you Who gon' see about you Cause it's been a while So baby, why, oh why Do you ride, do you stay by the side It be made you cry, every night Girl, I see the pain in your eyes, I don't know why You stay, you stay, oh You stay, you stay I think you two know You give a chance after chance Cause you said maybe one day he'll go up and be a man And lately you been pouring out your heart on the ground But you been playing your part from the start, I understand I put carrots on your hand, but see I'm one of them bad guys And I can't guarantee the world, but I promise You'll be better than last time, as long as you're loyal You got a plan, I'll do more than spoil you I'll be there to support you So I'm talking to you on the time, whatever, just to see you smile Private jet from time to time, a young shit, I'll draw you out Whatever your decision, I'm waiting, I'm asking why I can't you sleeping at all, you gon' be mad Ma, la verdad, es un orgullo tenerte a mi lado Cuando tus ojos brillan, me dan luz a los que me fascinan No by quién te ganes No by quién te ganes Tell me why you Another one Ma, la verdad, es un orgullo tenerte a mi lado Cuando tus ojos brillan, me dan luz a los que me fascinan No by quién te ganes You stay, you stay, you stay, you stay, you stay I think you too know you I can't give you everything you want Oh yeah, cause I have got nothing at all I lost my red light Fighting monsters in my life I need too far away Oh, cause I can't do it right I cry I cry so hard It's love It's the love Run away, run away, I fear Run away, run away, I fear Run away, run away, I fear Runaway, runaway You came into my love and I Oh yeah, had nothing but you caught my eye I lost my right and lie Fighting monsters in my life I need to fight away Out cause I can't do it right I cry I cry so hard It's not It's not love Runaway, runaway, I fear Runaway, runaway, I fear Runaway, runaway, I fear Runaway, runaway, I fear Runaway, 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 runaway Hola, mi amor Tengo acompañado D.Y. Uno de nosotros De este barrio fino Un tipo muy real The big boss Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese swing de calle Y es un Lamborghini Con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae serenatas Brilla como el sol El chico de las poesías Atentamente tu servidor Ella Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Los tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Uno de nosotros Te tiene que conquistar Sobrenatural Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Si tú dejas que te invite Te doy lo que necesites Tenemos el vencomo Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi ropa B2C Conviértete en mi rusa Pónteme media putin Ni que vuela como Finny No me vuelve a echar de aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby Yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que serán mías Me tiro no pa' allá Mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te gana la lotería Y sensual Soled Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual Soled Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye, Vina Sound of the hit makers in the building Duh Duh En el Iseca Golden combination No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Mr. Worldwide That's right Sé que tú tienes a otra Mami Dile Donde pongas y conmigo Que eres para mí Jajaja 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 mornings Jajaja Jajaja Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita amiguita, me tienes loquito con esa salita Que rica mi hijita, mami estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras Baby no me digas No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero Tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, pa' bailar Estoy lista, pa' gozar Estoy lista, pero dime No lo trates no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te quiero